Hola, soy Andrea Redondo, la fundadora del Club de Inversión. Aunque quizás nunca antes hayas escuchado su nombre, Jim Rogers es uno de los inversores más exitosos de la historia. De hecho, asociarse con George Soros para conseguir una rentabilidad del 4.200% en 7 años es solo una de las muchas hazañas que ha conseguido. Célebre también por sus viajes en moto alrededor del planeta, batiendo récords Guinness y disfrutando su libertad financiera, estamos ante una figura realmente que vale la pena conocer más a fondo. En este vídeo te voy a contar todos los detalles para que veas que se puede aprender mucho de él. Antes de eso, no olvides suscribirte para más vídeos como este y, como no, darle al me gusta para poder llegar a más gente. Y ahora ya sí, comenzamos. Jim Rogers nació en 1942 en Baltimore, Maryland, en Estados Unidos, aunque pasó su infancia en una pequeña ciudad de Alabama. Su primera formación académica se desarrolló en un ámbito totalmente ajeno a la inversión. Así, se graduó en Historia en 1964 por la prestigiosa Universidad de Yale. Sin embargo, fue la igualmente célebre Universidad de Oxford en Reino Unido la que le proporcionó una sólida formación en el ámbito político-económico, graduándose en el 66 en filosofía política y economía. Su visión económica encaja a grandes rasgos en lo que se ha llamado la escuela austríaca. De todos modos, fue ya en el mundo laboral y el contacto directo con los mercados financieros, lo que realmente vino a completar su formación y lo que lo convirtió en el reconocimiento e inversor tan reputado que es a día de hoy. A través de los siguientes minutos del vídeo, te voy a guiar un poquito a través del recorrido laboral de Jim Rogers para que le entiendas un poco su enfoque como inversor. Su primer trabajo en Wall Street fue en la firma de inversión Dominic & Dominic LLC, a la que se unió en el mismo año de su graduación en Yale en 1964, como ya te he comentado. Esta primera experiencia laboral le permitió aprender los rudimentos del oficio y empaparse bien del funcionamiento de las acciones y bonos en un entorno real. La guerra de Vietnam supuso un obligado paréntesis en su trayectoria laboral ya que tuvo que servir en el ejército estadounidense entre el 66 y el 68. Ya en el 70, pasada la experiencia bélica, Rogers regresó al mundo laboral incorporándose a Arnold & S. Blitzroder, un banco de inversión en el que conoció a una figura clave en su trayectoria profesional, el gran George Soros. En 1973, Rogers y Soros acordaron dejar su trabajo en Arnold & Blitzroder para crear juntos el famosísimo Quantum Fund. Se trata de un fondo de inversión global que marcó época al conseguir una rentabilidad del 4.200% entre el 73 y el 80. Y para que te hagas una idea la magnitud de esa cifra, el índice S&P 500, solo entre comillas, creció un 47% en ese mismo periodo que ya es una cifra maravillosa. En 1980, Jim Rogers decidió retirarse del mundo de la inversión profesional para dar la vuelta al mundo en moto. De este modo, el viaje y la aventura pasaron a ocupar un lugar prioritario en su vida a inicios de la década de los 80. Esta primera expedición en moto fue solo un primer paso. Así, a principios de los años 90, completó otro larguísimo viaje de más de 160.000 kilómetros alrededor del mundo, repitiendo la hazaña otra vez entre el 99 y el 2002, cuando completó una aventura en coche que le llevó a recorrer unos 245.000 kilómetros, así batiendo el Guinness de los récords. De hecho, en su página web personal, esta está íntegramente dedicada a recopilar sus viajes sin hacer mención alguna a su trayectoria como inversión. Hacia 1996-97, Jim Rogers hizo una pausa en sus viajes para crear el Rogers International Commodity Index, también conocido como el RICI, que comenzó su recorrido público el 31 de julio de 1998. Se trata de un índice internacional de materias primas que comprende tres subíndices especializados en los sectores de agricultura, de energía y de metales. Este índice se cerró el 2 de junio del 2021. Si te interesa la inversión en materias primas para poder incorporar una mayor diversificación a tu cartera, es fundamental que analices bien a fondo los activos que más te interesan y tengas especial precaución con los productos derivados. Así que tengo vídeos en el canal al respecto, si te interesa vete a darle una vuelta porque ahí los encontrarás. Desde los inicios de la década de los 2000, Jim Rogers comenzó a colaborar en diversos medios de comunicación como especialista en finanzas e inversiones. Sus participaciones y entrevistas en medios como la Fox News, CNBC o incluso el Financial Times han sido muy frecuentes en las últimas décadas. Sin duda, esto ha contribuido enormemente a aumentar su popularidad a nivel mundial y le ha convertido en una figura habitual en la prensa especializada. Pero sin duda alguna, una de las facetas más conocidas de Jim Rogers es la de escritor. Dejando al lado sus muchos libros sobre viajes y aventuras, podemos encontrar algunas obras sobre inversión que son realmente interesantes, en las que me parece interesante destacar tres. Primero, A Gift to My Children, A Father's Lessons for Life and Investing. En segundo lugar, Hot Commodities, How Anyone Can Invest Profitably in the World's Best Market. En tercer lugar, A Bull in China, Investing Profitably in the World's Greatest Market. De hecho, este último libro atestigua la gran fascinación que siente Jim Rogers por Asia tanto desde un punto de vista económico como socio-cultural. No en vano, desde el año 2007 vive en Singapore. En cualquier caso, en la descripción del vídeo tienes los enlaces para poder acceder a estos libros si quieres ver bien los nombres. Y quizás uno de los mayores logros de Jim Rogers, al menos a nivel personal, ha sido el alcanzar la libertad financiera con menos de 40 años, básicamente a los magníficos resultados que obtuvo en su época del Quantum Fund. De hecho, eso es lo que le permitió dedicarse a tiempo completo a su pasión por los viajes y la aventura, completando auténticas hazañas merecedoras de entrar en el libro Guinness de los Recos, como ya te he comentado. Y en este sentido, la admiración que despierta su trayectoria lo ha convertido también en una figura muy respetada en los medios especializados en finanzas, llegando a ser una persona conocida por el gran público interesado en el mundo de las inversiones y las finanzas. Finalmente, dentro del ámbito académico, Rogers recibió un doctorado honoris causa en la Pusan National University de Corea del Sur en el 2019. A continuación, te voy a explicar la filosofía de inversión de Jim Rogers, que es probablemente lo que más te interese. Pero antes de ello, déjame decirte que si te está gustando este vídeo, no te puedes perder mi newsletter, que es donde encontrarás los mejores contenidos reservados en exclusiva para mi comunidad privada. Es totalmente gratuita y te va a aportar muchísimo valor. Así que no dudes en apuntarte pinchando en el enlace que aparece aquí arriba, sino en el primer enlace de la descripción del vídeo. Dejas tu nombre y tu email y automáticamente quedarás apuntado para recibir mis contenidos exclusivos de altísimo valor. Creo, de verdad, que te va a encantar. Y ahora ya sí, con esto vamos a pasar a hablar de la filosofía de inversión de Jim Rogers. Aunque es difícil resumir toda una trayectoria vital en unos pocos minutos de vídeo, el estilo de inversión de Jim Rogers puede destilarse en cuatro aspectos claves que te voy a presentar. El primero es el análisis fundamental. El análisis fundamental es la base de una buena inversión. Si compras valor, los resultados te van a acompañar incluso aunque no aciertes del todo con el timing. No obstante, el análisis técnico puede ayudarte a identificar oportunidades y catalizadores que anuncien un cambio de tendencia. En segundo lugar, no actuar. Si no sabes qué hacer, lo mejor es que no hagas nada. Sobre reaccionar, vender antes de tiempo por el pánico o comprar por impulso son recetas perfectas para el fracaso. En tercer lugar, la importancia del sentido común. Al igual que Buffett y muchos otros grandes inversores, Jim Rogers destaca el decisivo papel de la precaución y del sentido común que han desempeñado en sus propios éxitos. Según él, invertir bien es fundamentalmente sentido común, pero como él mismo afirma, lo que sucede es que es algo que no es tan común. Y en cuarto lugar, evita la histeria. Como dice el Rogers, compra valor y vende histeria. No te dejes llevar por el ruido del mercado, el exceso de información o incluso las opiniones ajenas. Sin duda, se tratan de principios bastante sencillos sobre el papel, pero que no son tan fáciles de implementar en la práctica. En cualquier caso, es recomendable tenerlos siempre presentes para poder guiar tus decisiones de inversión. Y ya para ir terminando, te quiero dar mi opinión personal acerca de cuáles son los principales aprendizajes que yo puedo extraer de Jim Rogers. Pues verás, uno de mis primeros acercamientos a la figura de Jim Rogers fue a través del magnífico libro Market Wizards, que recopila entrevistas de algunos de los mejores traders de la historia. Los principales aprendizajes que se pueden extraer de su entrevista son los que te acabo de detallar a lo largo de este vídeo y que pueden resumirse en tres aspectos claves. Fijarse en el valor del activo, guiarse por el sentido común y no sobre reaccionar. Si tienes siempre presentes estos tres principios, todos los demás conocimientos y experiencias te ayudarán a crecer y a mejorar como inversor. En cambio, si los olvidas, será muy difícil que logres construir una cartera sólida a largo plazo por mucho que lo intentes. Y por otra parte, Jim Rogers también me ha dejado un aprendizaje vital que considero especialmente importante. Las inversiones y la libertad financiera que estas pueden proporcionarte son una herramienta para disfrutar plenamente de la vida. En el caso de Rogers, esto se traduce en sus viajes alrededor de todo el mundo. Para ti puede ser cualquier otra cosa que realmente valores. Así que esto es algo que debes tener muy presente. Si te ha gustado el vídeo, dale por favor a me gusta y compártelo en redes sociales para darle máxima difusión. También puedes dejar un comentario más abajo diciéndome qué te ha parecido la figura de Jim Rogers, si le conocías o no y de qué otros temas o grandes inversores te gustaría que publicara nuevos vídeos porque siempre tengo muy en cuenta la opinión de mis seguidores. Así que, bueno, pues por último, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para recibir todos los vídeos que publico semanalmente sobre educación financiera e inversiones. Y muy importante, acuérdate que en el primer enlace de la descripción del vídeo tienes el enlace para poder acceder a mi newsletter, el lugar donde reservo los mejores contenidos, los que siempre salen mucho antes que en mi canal de YouTube porque los reservo para mi comunidad privada. Es totalmente gratuito y de verdad creo que te puede aportar muchísimo, así que no dudes en apuntarte si todavía no lo has hecho. Esto era todo por mi parte y hasta el próximo vídeo. Te deseo, como no, unas muy felices inversiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!